¿Algo americano? ¿American? ¿American music? ¿Te gusta? Nos vamos a chupar en que toda la noche Me dice Te voy a dejar un temita de uno que se parece junto a ti Tengo, como diría, tu belleza Se sabe lo que siento Tengoäl de tus objetivos No, 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 ninguno No, no, ninguno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!